Principalmente somos artesanos, nos dedicamos a la artesanía. Nuestro objeto es innovar, innovar toda la artesanía que se está estancando nada más en casa. Si no, la visión de nosotros es implementarlo en nuevos modelos. Sí, estamos llevando lo tradicional a otro nivel. Especialmente manejamos la calidad, ya que el cliente nos pide calidad. Y la innovación se trata de meterle la artesanía en vestidos de novia, vestidos de fiesta, de gala, de noche. Tratamos de innovar todo para que la gente lo pueda usar y pueda ver que también tiene otro concepto de la artesanía. No simplemente, como dije hace rato, de tenerlo en casa, sino poderlo utilizar y que la gente lo pueda ver. Pues invitarlos a que vengan y degusten aquí de lo que nosotros tenemos, que es hecho todo a mano y pues no va al regateo.